Al servicio público de atención gratuita de Micondomino.com nos llega una consulta de parte de Inmaculada González. Inmaculada tiene tres preguntas que hacernos y vamos a respondérselas en el mismo orden, ya que ella es secretaria de actas dentro de su condominio y necesita conocer las bases legales de algunas actuaciones que deben llevarse adelante en las asambleas de propietarios. La primera consulta está relacionada con la participación, la demostración de los propietarios en las asambleas. Ella nos pregunta si es legal que participen en asambleas las personas sin demostrar su cualidad de propietario. Lo primero que tiene que demostrar una persona para poder postularse como miembro de la Junta de Condominio o participar con voz y voto y deliberar de las decisiones en una asamblea es demostrar que es propietario. Nosotros les sugerimos que antes de realizar una asamblea puedan ustedes proceder a hacer un reglamento interno que se pueda dirimir sobre cómo va a ser el procedimiento de esas asambleas muy particulares. El artículo 24 sobre las asambleas no desarrolla cuál debe ser el paso a paso, razón por la cual les sugerimos realizar un reglamento interno sencillo, nada complicado, pero que pueda estar acorde a la ley orgánica de procesos electorales, porque de acuerdo a algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia hay que adecuar las elecciones de juntas de condominio en lo que sea posible a los pasos y los procedimientos establecidos en la ley orgánica de procesos electorales. Así que es conveniente para ustedes poder ajustarse a esta situación y indudablemente demostrar la cualidad. Puede exigírsele a un vecino o puede prohibírsele a un vecino la participación o el voto dentro de la asamblea. Yo creo que para no hacer la cosa más complicada, lo recomendable sería permitirle participar y al final de la nota explicar que ese voto será contabilizado una vez que el vecino demuestre su cualidad de propietario si no se presentó a la asamblea con su documento de propiedad. Porque si ustedes llegan a una asamblea y prohíben de entrada la participación de todo aquel que no haya llevado documento, posiblemente se crea un conflicto y gran parte de los propietarios no puedan participar. La segunda consulta que nos hace la vecina Inmaculada González es cuáles son los requisitos de validez para una carta a poder. La carta a poder no está prevista en la ley de propiedad horizontal, está prevista en algunos documentos de condominio que les invitamos a revisar cada vez que vayan a desarrollar una asamblea. Debe revisar previamente los documentos de condominio porque en ellos o en los reglamentos existen parámetros y directrices de cómo deben desarrollarse los procesos consultivos. Entonces debemos revisar primero ese documento de condominio o el reglamento antes de tomar decisiones o antes de elaborar y diseñar las asambleas. Y en respuesta a la carta a poder cualquier persona puede hacerse representar con una carta a poder, no necesita ser notariada, simplemente puede hacerse de forma privada enviada vía correo electrónico. Si el administrador o la junta de condominio reconoce ese correo electrónico del propietario como procedente de su autoría y en esa carta a poder debe indicarse la identificación tanto del que autoriza como el autorizado, identificación con cédula de identidad o el documento de identidad que le corresponda, los datos del inmueble de ser preciso y además una indicación de la fecha en que va a celebrarse la asamblea y las facultades si las tiene o simplemente puede decir que le da plenos poderes para tomar decisiones en esas asambleas. Debe ser algo sencillo, nada complicado, pero que demuestre que el propietario está otorgándole a esa persona autorización para votar o emitir voz y voto en dicha asamblea. La tercera pregunta nos la hace la misma vecina inmaculada y nos pregunta si dos propietarios cónyuges pueden ser presidente de junta y administrador para el mismo periodo. Para ser administrador no se requiere ser propietario. Entiendo que la pregunta es si pueden permanecer porque pueda existir conflictos de intereses o puede haber una prohibición legal. La ley de propiedad horizontal no prevé ninguna sanción o prohibición de que dos propietarios puedan formar parte de la junta de condominio o que un propietario sea parte de la junta y otro sea el administrador. Lo que sí es importante establecer es que pueden haber marcados conflictos de intereses y las experiencias nos ha demostrado que no es lo más conveniente. La experiencia profesional también nos ha enseñado que existen inmuebles constituidos por familiares y casi la totalidad de la junta de condominio está conformada por esos familiares que viven dentro del edificio. La ley no prevé sanción ni prohibición para la misma, pero es la comunidad de copropietarios la que debe estar atenta porque son quienes toman la decisión. Si esa decisión puede ser favorable a los intereses de la comunidad. Ese es el bien mayor que hay que proteger. Así que sean ustedes prestos, avisados, conozcan quiénes son los miembros de la comunidad y tomen la decisión más adecuada. Desde nuestra experiencia personal particular no es lo más recomendable, pero no significa que en la práctica puedan existir fórmulas que cuyos resultados sean beneficiosos para la comunidad. De esta manera le damos respuesta a Inmaculada en el servicio público de atención gratuita de MiCondominio.com